Las cosas no se hacen así, esta gente son muy sucio y muy desalmado para tu jugar contra esta gente a pecho limpio, esta gente hay que aplicar la receta de Martín, silencio que ha tenido que hacer, las cosas no se hacen así, el líder quien convoque tiene que estar fuera de Cuba y tiene que estar enmascarado, ellos no pueden ir a chantajear a una máscara, tú me entiendes, y si la persona está fuera de su alcance, ellos no pueden hacer nada contra esa persona, si no conocen la identidad de la persona, no pueden cogerla con su familia caso que su familia esté en Cuba, eso no se hace así, la iniciativa es buena y el deseo es bueno y la gente quiere liberarse y el entusiasmo es enorme, pero las cosas no se hacen así, eso hay que empezar por el inicio, comenzar por el principio, primero que hay que hacer es que se reúna el exilio cubano, hagan una conferencia internacional en Miami o en cualquier lugar del mundo y se organice un solo movimiento con un secretariado y con una dirección máxima política donde se elija a un comité de trabajo para coordinar las acciones y comenzar a preparar una plataforma de lucha y de trabajo, después que se tenga esa plataforma, que se haya logrado la unión de todos los cubanos, fuera y dentro, hay que empezar a recoger plata en un fondo público, en un fondo común, para socorrer a las víctimas de la tiranía, a los que están presos para socorrerlos con dinero porque nadie va a poner un preso en la cárcel si no tiene con qué vivir su familia, y eso es algo que nadie puede obviar eso, sin dinero en este mundo nadie puede hacer nada, menos en una nación empobrecida, después que se haga eso, el convocante, la persona que convoque a la rebelión no puede estar en Cuba, para que ellos se fagen contra mí, que se fagen contra la máscara, tú puedes decir que detrás de la máscara está Pito Pérez, pero una cosa es que tú lo digas por sospecha, y otra es que tú tengas la completa y absoluta seguridad, ¿entiendes? Entonces el junior sale y van a buscar a junior a su casa, y saben dónde está el grupo archipiélago y el movimiento archipiélago, te das cuenta, ¿por qué? porque está ahí a la mano, al alcance, ven acá, te amenazan, te chantajean y dale camino, pero una persona que está fuera de su alcance, no pueden atacarla, la persona tiene que estar fuera, para cuando llama al pueblo de Cuba, el pueblo de Cuba se convierte en Fuenteovejuna, ¿quién mató al comendador? Fuenteovejuna, señor, ¿y quién es Fuenteovejuna? preguntó el comendador, ¿Fuenteovejuna? Fuenteovejuna es todos a una, todos somos en este pueblo Fuenteovejuna, el pueblo entero era Fuenteovejuna, ¿a quién vas a coger preso? ¿Me entiendes? Entonces es igual, cuando se tira todo el pueblo de Cuba a la calle, ¿a quién vas a coger? ¿Al pueblo de Cuba entero preso? No puede, ah, pero si tienes un líder y un movimiento dentro de Cuba, vas a irlo descabeza, lo metes preso y se acabó 25 o 30 años, eso es una locura, eso no se hace así, toda cosa que se haga así, eso está condenado al fracaso, porque por alguna parte ellos te van a coger y te van a derrotar, si no te amenazan con la cárcel, amenazan con matarte y si no amenazan con matar a tu gente o si no que van a matar a tu novia, por algún lado ellos te cogen, ahora ellos a mí no me pueden coger porque ni saben dónde estoy, ni saben quién soy, no saben quién soy, ni ellos ni nadie, podrán sospechar, pero para ellos corroborar, reafirmar y tener absoluta certeza de quién soy yo, tienen que verme el rostro y eso nunca lo van a ver, eso nunca lo van a tener, jamás de lo amas, ese cuento que hay programa para verte detrás de la máscara, eso es mentira, eso son tonterías, nadie puede ver detrás de esa máscara el rostro que está, los equipos de rayos X no leen rostro, leen un esqueleto, los equipos de sonares lo que leen son alteraciones en el relieve, el rostro no lo ven, no lo lee nadie, son tonterías, el reconocimiento facial tiene que ser a cara limpia, así que olvídate de esa historia, entonces tú tienes que tener a la persona afuera, para que nadie pueda venir y decir, es este tipo, y después que se reúna el exilio y se junta el exilio de adentro con el de afuera, tener al líder afuera para que no puedan coger preso a nadie, y cuando el pueblo se lance a la casa, entonces que detengan al pueblo de Cuba, no hay un líder, el líder está afuera, nos convocaron a una marcha, se dan cuenta, es como yo digo, si no, nunca lo van a tumbar, tienen que unir todo el exilio para que haya una organización, un solo movimiento, una sola estrategia, un solo plan de lucha, una sola plataforma de trabajo, un comité que organice y distribuya el dinero, tanto para Pedro, tanto para Juan, tanto para Chicha, tanto para Carmelito y tanto para Perensejo, que están presos, tanto para esto, tanto para aquello, Juan va para Naciones Unidas, el pasaje se lo vamos a pagar, Pedro va para la ONU, a Pedro, que va en nombre del pueblo de Cuba, le pagamos, y así, como un martizo, lo mismo que martizo, si no, seguiremos llenándonos de expectativas, y de ilusiones, y todo el que vive ilusiones muere de ese engaño, mira, ahí está la marcha, ojalá se dé, pero nada, la gente va a salir a marchar, le van a ir a parar a todo el mundo, porque la dictadura no cae cuando se hace una marcha, la dictadura cae cuando el pueblo de Cuba decide no colaborar más con la tiranía, cuando la gente se enfrente en la calle contra ellos, y se vaya al parón nacional, entonces el sistema caerá, porque la dictadura de Batista cayó el primero de enero del 59, cuando se convocó a la huelga general, porque después de la caída de Santa Clara y de la huida de Batista, todavía Batista tenía 20 mil hombres sobre las armas, y se dio un golpe militar para encabezar un gobierno cívico-militar de transición, para convocar elecciones, y entonces que todas las facciones políticas fueran elecciones, pero Fidel no lo aceptó, ni al Partido Socialista, ni a nadie, y entonces se convocó el pueblo a la huelga general, se paralizó el país, y se cayó el gobierno del Batista, el gobierno que había encabezado de Eulogio Cantillo, que luego Fidel lo cogió en La Habana le echó 20 años, como todo lo que ha hecho Fidel Castro, entonces para triunfar en esta lucha hay que juntarse en un solo movimiento, recoger plata para tener con qué luchar, y luego convocar a la lucha, y quien convoque tiene que estar fuera de Cuba, para que no le pase lo que le pasó a Juniors, ¿me entiendes? Y así, si se hace, así se lo vamos a lograr, si no, seguiremos en combate, como dice Randy Alonso. ¡Gracias!